hey saludos amigos de youtube bienvenidos como siempre a un vídeo más a una entrega más de la cocina web como es de costumbre yo soy de arriba en el único bonitillo que te informa miente hace unas cuantas horas yo les publique un vídeo en donde se ve el lamentable momento en donde el bachatero dominicano joe veras colapsó debido a lo que fue supuestamente en ese momento un pre infarto pues resulta que en el vídeo que te voy a mostrar a continuación gracias a dios el mismo joe veras da la cara explica todo lo que pasó y que gracias a dios se encuentra bien aclara todo todo lo relacionado a su situación con el corazón y eso y que lamentablemente va a tener que posponer algunas fechas algunas fiestas que tenía en estos días debido a que los médicos le están sugiriendo mantenerlo en observación quédate hasta el final ya que te voy a poner ese cortecito en donde desde el hospital desde el centro de salud donde lo ingresaron aclara todo lo sucedido con ese desmayo y lo que fue un pre infarto pero antes de mi gente recomendarles que busquen el botoncito por ahí debajo y le den a suscribirse que comenten comparten de like activen la campanita no se vayan porque a continuación les voy a poner el cortecito completo en donde joe veras da todas las declaraciones yo deseo a mi gente metan mano y vamos ya señores a mí casi no me gusta hacer el vídeo y este va a ser tal un poquito largo porque quiero expresarle algo muy especial nunca he cancelado una actividad en mi vida lamento que este próximo martes 14 de diciembre tendré que cancelar o posponer que es la palabra más bonita porque la vamos a posponer una actividad que está puesta para 77 vip club de monteplata ya le diremos la fecha exacta que poder estar ahí lamentablemente me pasó un percance anoche en la fiesta del domingo y los médicos decidieron mantenerme en observación monitoreando mi corazón porque ustedes saben que mi corazón ha sufrido mucho pero está nuevo yo estoy estable simplemente el doctor dijo debemos mantenerte en observación porque así tú puedes estar seguro que te puedes seguir trabajando y fluyendo y llevando la alegría a tu gente pero pídele de favor al dueño de esa discoteca del martes que te permita ese descanso que tú necesitas o ese monitoreo que necesitas para tu corazón gracias por entenderme como pudieron ver mi gente como pudieron escuchar el mismo yo de ver aclara toda la situación en torno a su salud y efectivamente si sufrió lo que se le podría llamar como un pre infarto pero gracias a dios y como pudieron ver se encuentra bien ojo tiene que tener mucho cuidado y tiene que estar en reposo y en constante observación porque estos problemas del corazón estos problemas de la presión arterial arterial perdón son como le llaman el enemigo silencioso eso no duele el que sufre de la presión alta bajita eso no da ningún tipo de dolor y no es que soy doctor ni nada pero por lo menos ahí tengo un poquito de de un conocimiento empírico si se podría decir entonces nada en observación a los que compraron sus tickets que lo guarden ahí que la fiesta se va a posponer y lo que importa en este momento no es la fiesta porque artista es lo más que hay y el mismo yo he ver ha dicho que la va a o sea ese dinero no se va a perder lo importante es la salud de este artista que para que usted pueda seguir disfrutando perdón de sus canciones tiene que coger los chilling y dejar que que descanse igual de esa boleta que ese dinerito no se perdió y nada pronta recuperación desde aquí desde la cocina web dan rimán el bonitillo todo el mundo le desea a yo he veras pronta recuperación síganse suscribiendo mi gente por ahí debajo comenten los vídeos compartan denle like pero sobre todo que no se les olvide activar la campanita dios me los bendiga ya ustedes saben el único canal que te cocina las informaciones en la cocina web y me quito chau